El 90% de la plantilla de bomberos y el 90% de la plantilla de policía local no se ha contagiado en este año, lo que quiere decir que, bueno, del buen hacer, de la gestión de los recursos humanos que se han realizado desde las respectivas jefaturas. En concreto han sido 43 los bomberos contagiados y 146 los policías locales contagiados. Gracias por ver el video.